Esto es DW Noticias desde Berlín. Naciones Unidas revela el reporte final sobre la revisión independiente a la agencia de la ONU para los refugiados palestinos, UNRWA. Su conclusión, Israel no ha podido aún proporcionar evidencias de que los empleados de la agencia hayan formado parte de grupos terroristas. Estos son nuestros titulares. Las acusaciones de Israel contra la UNRWA llevaron a varios países a suspender el financiamiento a la principal entidad que brinda ayuda humanitaria en la franja de Gaza. El informe, sin embargo, sí identificó problemas de neutralidad en la agencia. Tendremos detalles desde Washington. Además, dimite el jefe de la inteligencia militar de Israel por los errores que no lograron evitar el ataque terrorista de Hamas el 7 de octubre. Se trata de la primera figura de alto rango que asume responsabilidad por la masacre. Y Ucrania se prepara para reforzar la protección de sus fronteras terrestres ante el asedio del ejército ruso. Las tropas esperan que el nuevo paquete de ayuda militar proporcionado por Estados Unidos permita contener los avances de Rusia en su territorio. Los saluda Javier Arguedas. Gracias por informarse con nosotros. Israel no ha proporcionado todavía pruebas que respalden su acusación contra miembros de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos sobre su supuesta participación en actividades terroristas. La ONU encargó una investigación independiente, cuyas conclusiones fueron publicadas este lunes. Según el informe, la UNRWA tiene marcos robustos que garantizan el cumplimiento de su labor, a pesar de que hay problemas persistentes también en relación con su neutralidad. La investigación podría revertir suspensiones al financiamiento de la agencia, que han visto reducida su capacidad de brindar ayuda humanitaria en Gaza. El informe asegura que Israel debe proporcionar pruebas que respalden su afirmación de que miembros de la agencia estuvieron involucrados en actividades terroristas. El periodista José Díaz Briseño se encuentra en la ciudad de Washington, desde donde da seguimiento a estas revelaciones. ¿Qué tal, José? Un gusto saludarte. Bueno, llama la atención que la comisión dice que Israel no ha presentado pruebas todavía. ¿Qué tan definitivo es este informe para el escrutinio de la labor de la UNRWA? ¿Van a continuar las investigaciones? Un reporte de 54 páginas en su versión pública, que incluyó entrevistas con centenares de personas, visitas de campo a lugares como Jerusalén, Amán y la propia Rivera Occidental. Hay que decir también que aquí la encargada de esta fuerza de tarea que hizo esta investigación, Catherine Colonna, la ex ministra de Exteriores francesa, aseguró que el informe está específicamente enfocado en el tema de la neutralidad y evaluar si la agencia para los refugiados palestinos cumplía con estas normas. Hay que decir, sin embargo, que hay una investigación paralela que el propio secretario de Naciones Unidas, Antonio Guterres, activó y que la propia señora Colonna ha dicho que será la versión definitiva sobre si los empleados de UNRWA, como se le llama la Oficina de Ayuda para los Refugiados Palestinos, habrían estado involucrados de alguna manera en los sucesos del 7 de octubre. Esta investigación paralela es llevada a cabo por la Oficina de Asuntos Internos y Vigilancia de la ONU. Todavía no hay fecha específica para la entrega de este segundo reporte, pero en principio las aseveraciones de Israel, como bien describe esta fuerza de tarea, no han sido probadas hasta el momento. Ahora, José, algunos de los países contribuyentes de la UNRWA suspendieron el financiamiento y con ello la principal entidad de ayuda humanitaria en la franja de Gaza. ¿Cambia con este informe la situación de la agencia? Sin duda, todavía persisten los problemas, particularmente porque los donantes tan importantes como el Reino Unido o Estados Unidos aún están pendientes por pronunciarse después de esta primera investigación sobre qué harán. Y sin embargo, aquí en Washington, el principal donante de la agencia, que ofrecía al menos 300 a 400 millones de dólares al año, tiene prohibido por mandato del Congreso en estos momentos la administración Biden proveer ayuda a UNRWA, la agencia de los refugiados palestinos, al menos hasta 2025. Al mismo tiempo, la administración Biden está justamente llegando a acuerdos con otras agencias de Naciones Unidas, como el Programa Mundial de Alimentos, para transmitir ayuda a Gaza, que se encuentra en una situación tan difícil. No es un momento fácil para la relación de Estados Unidos con Naciones Unidas y veremos si la administración Biden encuentra algunos caminos paralelos para otorgar ayuda. Era el reporte de José Díaz Briceño tras la publicación del primer informe de evaluación de la UNRWA. Muchísimas gracias, José. Y no son las únicas revelaciones que se dan a conocer. Los equipos de defensa civil de Gaza descubrieron en la ciudad de Han Yunis al menos 200 cadáveres enterrados en el patio de un hospital. La fosa común se encuentra en el complejo médico Nasser, que fue asaltado por las fuerzas israelíes. Un vocero de la defensa civil declaró que algunos de los cadáveres estaban desnudos, lo que indica que podrían haber sido objeto de torturas. El ejército israelí asegura estar investigando los informes. Entre tanto, el jefe de la inteligencia militar israelí, el general de división Aarón Jalíba, presentó su dimisión por no haber impedido los atentados terroristas de Hamas el 7 de octubre del año pasado, en los que murieron cerca de 1.200 personas y otras 250 fueron tomadas como rehenes. El general Aarón Jalíba es el primer alto cargo israelí que dimite para asumir su responsabilidad por no haber evitado los atentados. Jalíba declaró que la unidad bajo su mando no cumplió su cometido y aseguró que llevará consigo, como lo dijo, para siempre el dolor de la guerra. Establecemos contacto con la ciudad de Tel Aviv. Desde allí nos acompaña a esta hora el doctor Meir Javedanfar, analista político irano-israelí y académico de la Universidad Reichman en Israel. Doctor Javedanfar, muchas gracias por estar con nosotros. Si quisiera comenzar preguntándole por el momento de este anuncio, ya pasó más de medio año desde los atentados del 7 de octubre. En ese periodo ha habido muchísimas voces que han pedido consecuencias en las altas esferas del poder de Israel. Y la pregunta, por supuesto, es ¿por qué hoy? ¿Por qué hasta ahora esta dimisión? Es una pregunta muy buena. Puede ser que el general Jalíba ya no podía seguir. Esto es un, la verdad, es un cicatriz muy grande para todos nosotros en Israel, especialmente para él. porque él era uno de los jefes de la inteligencia de Israel que tenía que, tiene que saber lo que está pasando en Gaza y tiene que avisar al ejército qué medidas para tomar. Y desafortunadamente no detectó que Hamas por tantos años estaba preparando un ataque tan masivo. Entonces el ejército de Israel no sabía en este 7 de octubre que era un festival judío. Se quedaron solamente 600 soldados israelíes en la frontera con Gaza. Entonces Hamas atacó con 3.000 personas y después más gente, aún más gente civiles entraron a Israel y hicieron esta matanza, este ataque y él se siente que tiene que ir. Podría asumirse entonces que también rodarán otras cabezas en el ejército israelí. ¿Qué implicaciones tiene todo esto, sobre todo también para las operaciones militares en curso? Es una pregunta también buena, porque en Israel la gente tiene, está preguntando qué va a pasar con la inteligencia del ejército, cómo falló en su tarea. Claro que más personas tendrán que ir. Otros jefes de inteligencia, otros jefes, el jefe comandante del ejército, el jefe del Shabak, que es la Organización de Seguridad Interna de Israel, que también ellos monitorean lo que está pasando en Gaza. Ellos normalmente tienen espías en Gaza, ellos también, ellos también son responsables. Pero los jefes del ejército y del Shabak han dicho que van a dimitir después de la guerra, porque ahora quieren que seguir para ayudar con la guerra, para liberar los rehenes y acabar con la guerra, y después van a dimitir. Y vamos a ver si los políticos no van a hacer lo mismo, porque hay mucha gente en Israel que quieren que los políticos incluidos en Netanyahu limite. La Unión Europea anunció que ampliará las sanciones contra Irán. Los ministros de Asuntos Exteriores reunidos en Luxemburgo dieron a conocer que extenderán las restricciones a la producción de armas iraníes. Las nuevas medidas se centran en misiles y en aviones no tripulados. El objetivo es impedir la transferencia de armamento a Rusia y a grupos aliados a Irán. Ucrania destinará parte de los 61 mil millones de dólares concedidos ahora por Estados Unidos a fortalecer sus fronteras. Mientras la tecnología de drones se ya transformó por completo los combates aéreos y marítimos, las fuerzas terrestres todavía combaten de forma tradicional. Ahora podrán modernizarse para hacer frente a las ofensivas del ejército ruso. Aunque la tecnología es clave en la guerra moderna, para contener a las fuerzas rusas, las trincheras tradicionales siguen siendo clave en Ucrania. El presidente Volodymyr Zelensky asegura que el país levanta 2.000 kilómetros de fortificaciones en tres líneas. Esta es la línea defensiva más interna, ubicada en la región de Sumy. Sumy tiene 560 kilómetros de frontera con Rusia. El refuerzo de las líneas de defensa comenzó en 2023 y se intensificó el pasado febrero. También la capital regional está cercada con estas defensas. Fuentes locales aseguran que las actuales fortificaciones impedirían cualquier ataque sorpresa ruso. Aquí tenemos puntos de tiro. Así los soldados pueden vigilar y disparar al enemigo y también pueden ver la siguiente línea defensiva más cercana al frente. También hay un refugio para los vehículos y un refugio subterráneo para la tripulación. Se construye con tierra, madera y cemento, las 24 horas del día. Aprovechar el tiempo es crucial. Las obras deberán concluir en pocas semanas, pues se espera una nueva ofensiva rusa. También se levantan fortificaciones en la cercana región de Chernígov, junto a la frontera con Bielorrusia. En febrero de 2022, tropas rusas entraron desde allí para dirigirse hacia Kiev. Estas estructuras se llaman Dientes de Dragón y se crearon para retrasar la llegada de tanques y vehículos blindados, lo que permite al ejército ucraniano tener más tiempo para neutralizarlos. Se han cavado zanjas antitanque detrás de ellos y la zona está minada. La segunda línea de defensa está menos elaborada. Estas fotos muestran fortificaciones en el este de Ucrania. Aquí también hay zanjas antitanque, pero no hay cemento. La línea exterior de defensa la levantan las brigadas de infantería. A menudo carecen de equipo y deben construirla bajo el fuego enemigo. Consta de trincheras y refugios subterráneos con suelos de madera, siendo esta línea la más vulnerable. El gobierno de Ucrania insiste en que, aunque su ejército se atrinchere tras las líneas del frente, Ucrania mantiene su determinación de recuperar el territorio arrebatado por Rusia. Pero la guerra ha entrado ya en su tercer año, y tras meses de estancamiento, el invasor ha logrado algunos avances. Ahora, defensas como estas pueden ser la mejor garantía de Ucrania para mantener a las tropas rusas a raya. Todo esto, la llamada economía de guerra, por supuesto, tiene muchísimas consecuencias en el ámbito general de la economía. Para ello está con nosotros, Juliana González. Bienvenida. Muchas gracias, Javier. Es que vamos a hablar precisamente de cifras. Así es que en el 2023, el gasto militar global experimentó su mayor incremento en 15 años, alcanzando un máximo histórico de más de 2,3 billones de dólares. Desde Estocolmo, el Instituto Internacional para la Investigación de la Paz, conocido como CIPRI, afirma que las guerras y las crecientes tensiones geopolíticas son las principales razones. Estados Unidos, China, Rusia, India y Arabia Saudita son los países que más gastaron en armamento. Los investigadores del Instituto pronostican que el aumento del gasto militar está lejos de terminar debido a la guerra en Ucrania, al conflicto en Medio Oriente y a las múltiples tensiones en Asia. Pero también la región de las Américas, particularmente América Latina, experimenta un incremento. En entrevista con DW, el investigador del CIPRI, Diego López da Silva, nos cuenta cómo ve este aumento del gasto militar en Centroamérica y el Caribe. Uno de los factores que impulsiona los gastos militares es el uso de los militares para combater las bandas criminales, la criminalidad. Entonces, esto es algo que se puede ver, por ejemplo, en México con la Guardia Nacional. Esto es algo que se puede ver también en El Salvador. En otros países ahora, en Sudamérica, por ejemplo, en Ecuador también hay, por el empeoramiento de las condiciones de seguridad doméstica, también las fuerzas armadas son utilizadas ahí. Entonces, es una tendencia muy propia de América Latina. Tiene que ver con las condiciones del Estado de responder a estos eventos. Y la Unión Europea inició una investigación contra la plataforma china TikTok por una posible infracción de la Ley Europea de Servicios Digitales. La Comisión Europea ha puesto el foco en una nueva versión de la popular aplicación de videos denominada TikTok Lite. Esta nueva versión cuenta con una función que recompensa a los usuarios por ver videos y darles me gusta. El sistema de recompensas incluye la obtención de puntos intercambiables posteriormente por vales para compras en Amazon o recursos en la red de pagos PayPal. Las autoridades europeas creen que la nueva versión de TikTok puede generar conductas adictivas entre los usuarios. Ahora se pide a la plataforma en línea que presente una evaluación de riesgos de las nuevas funciones de recompensa en un plazo de 24 horas. De lo contrario, podrían imponerse multas diarias. Y en Hong Kong ha empezado a prohibir los productos de plásticos desechables en restaurantes, hoteles y otros comercios. Los propietarios de los negocios tienen seis meses de plazo para eliminar los cubiertos de plástico. Luego, los infractores se enfrentarán a multas de hasta 100 mil dólares de Hong Kong, es decir, unos 12 mil 500 euros. La noticia llega un día antes de que negociadores de 175 países se reúnen en Canadá para concretar un tratado internacional vinculante que ponga fin a la contaminación por plástico. En el popular distrito comercial hongkones de Wan Chai, cientos de kioscos y restaurantes siguen repartiendo cubiertos plásticos y envases de poliestireno a sus clientes. Pero el fin de los plásticos se acerca. Es el mensaje de este anuncio comercial de las autoridades de Hong Kong. Recuerda a las empresas que solo les quedan seis meses para encontrar alternativas. Creo que es mejor para el medio ambiente. Me parece bien. Pero creo que llevará tiempo a acostumbrarse a llevar un envase propio de vidrio cuando se sale a buscar comida para llevar. Los plásticos causan la mayor parte de los residuos del centro financiero con una media de más de 2.300 toneladas diarias. Las autoridades quieren reducir una basura que tarda cientos de años en descomponerse. Pero no todos están entusiasmados con la idea. Los hosteleros aseguran que supondrá un aumento de costes que repercutirá en el precio que pagan los clientes. Los materiales ecológicos como la madera, el bambú y el papel cuestan un 30% más. No es fácil. Esperamos que los nuevos materiales cumplan nuestros estándares. Porque también tenemos que cumplir los requisitos de los clientes y hacer frente al aumento de los costes. Considerando todo eso, necesitamos más tiempo para buscar materiales adecuados. Materiales adecuados, esa es la clave. Los clientes que han probado las alternativas no están contentos. Las cucharas y tenedores de madera se empapan con la sopa y luego nos sirven para comer los fideos. ¿Cómo se puede mejorar eso? Es difícil para los restaurantes. Los cubiertos ecológicos pueden ser frágiles y la vajilla de papel es muy fina. Es un problema mayor que los costes extra. Los hosteleros aseguran que seis meses no les bastan para cumplir la nueva ley y quieren posponer el plazo de retirada total de plásticos. Otros, sin embargo, dicen que ya se ha esperado demasiado tiempo. Y nos quedamos en Asia, pero dejamos el plástico para hablar otra vez de maniobras. Efectivamente, otra posible escalada, Juliana, es que Estados Unidos y Filipinas iniciaron este lunes sus maniobras militares anuales denominadas balikatan u hombro con hombro. Serán los ejercicios más amplios realizados hasta ahora en respuesta a las tensiones entre China y Filipinas. Las maniobras de este año se extenderán por primera vez más allá de las aguas territoriales de Filipinas hasta el mar del sur de China. La situación podría complicarse porque Pekín reclama la jurisdicción de esa zona y la patrulla con sus guardacostas. Estados Unidos y Filipinas mantienen desde 1951 un tratado de defensa mutua. El corresponsal de DW en Asia, James Chater, explica en el siguiente reportaje la importancia de estas maniobras de este año. Son las mayores maniobras militares anuales entre todas las organizadas hasta ahora por Estados Unidos y su aliado Filipinas en virtud de su tratado de defensa mutua. Este año los ejercicios balikatan reúnen a más de 16 mil efectivos durante casi tres semanas. Las maniobras responden a las tensiones marítimas entre China y Filipinas en el mar del sur de China. En los últimos meses, Pekín ha empleado cañones de agua contra buques de reabastecimiento filipinos cerca del disputado Banco de Arena Ayungin, en donde Filipinas encayó deliberadamente en 1999 un buque como puesto de avanzada. Todo ello incrementa el riesgo de que Washington se vea involucrado en un conflicto con Pekín. Si algún filipino resulta muerto por un ataque de cualquier potencia extranjera, entra en vigor el Tratado de Defensa Mutua. Los guardacostas filipinos han estado en primera línea de los ataques chinos y por eso participan por primera vez en las maniobras. También por primera vez, los ejercicios balikatan se extienden más allá de las aguas territoriales de Filipinas. Pero dentro de su área de influencia económica, marcada aquí por la raya discontinua amarilla. Eso desagrada a Pekín, que reclama para sí toda el área marcada con la línea azul. Los ejercicios de este año se dirigirán en parte desde tres de las cuatro bases militares filipinas a las que Estados Unidos obtuvo acceso el año pasado. Incluyen lugares cercanos al banco de arena a Yungin, pero también la franja de agua que separa a Filipinas de Taiwán, la democracia autónoma que China reclama como propia. Las maniobras siguen a los contactos diplomáticos destinados a acercar más a Washington a sus aliados en Asia. El presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr., asistió recientemente a una histórica primera cumbre trilateral con los líderes de Estados Unidos y Japón. Marcos asegura que la reunión no se centró en ningún país en particular. No obstante, Pekín resalta que las maniobras balikatan solo procurarán mayor inseguridad a Filipinas. Filipinas debería entender que intentar reunir a países externos para que muestren sus músculos militares solo servirá para incrementar las tensiones y desestabilizar la región. Por primera vez en los ejercicios contarán con la presencia de efectivos franceses. También Australia realizó maniobras marítimas conjuntas con Estados Unidos, Filipinas y Japón a principios de este mes. Los ejercicios balikatan de este año son el más reciente esfuerzo de Washington para estrechar sus alianzas en el Indo-Pacífico. Y es tiempo de hacer un repaso de otras noticias que estamos siguiendo para ustedes a esta hora. En Alemania, la policía arrestó a tres ciudadanos alemanes bajo sospecha de espiar para China. La Fiscalía Federal cree que los detenidos, dos hombres y una mujer, crearon empresas fachada para establecer contactos con científicos e investigadores alemanes y obtener tecnología que pudiera beneficiar a la Marina China. En Nueva York, abogados, denunciantes y defensores presentaron sus declaraciones iniciales en el juicio contra Donald Trump, que afronta 34 cargos de fraude contable. Trump está acusado de falsificar registros comerciales para encubrir un pago de 130 mil dólares destinado a comprar el silencio de la actriz porno Stormy Daniels sobre unas supuestas relaciones sexuales con el exmandatario. Es el primer juicio penal contra un expresidente de Estados Unidos. En México, la Guardia Nacional arrestó este domingo en Jalisco a Abraham Oseguera, conocido como Don Rodo y hermano del líder del cártel Jalisco Nueva Generación, alias El Mencho, el capo más buscado del país. Según las autoridades, Oseguera tenía un papel más discreto y administrativo en la banda criminal. El cartel Jalisco Nueva Generación está considerado como la banda más violenta de México, junto con el cartel de Sinaloa. En Ecuador, la policía capturó este lunes a uno de los capos más buscados del país. Se trata de Fabricio Colón Pico, uno de los líderes de la banda criminal Los Lobos, acusado de amenazar de muerte a la fiscal general Diana Salazar y a su hija, menor de edad, a mediados del año pasado. Según las autoridades, Colón fue detenido en la madrugada en la localidad de Puerto Quito, al suroeste de la capital. La captura se produce tres meses después de su fuga, en medio de una escalada de violencia por el narcotráfico en el país. Su fuga, sumada a la del líder criminal Adolfo Macías, alias Fito, provocó que el presidente, Daniel Novoa, decretara a inicios del año el estado de excepción y casi de inmediato el estado de conflicto armado interno. En Perú se aplicó por primera vez la eutanasia en el caso de una paciente con una enfermedad degenerativa. El caso de Ana Estrada se hizo conocido porque se trata de la primera persona a la que el Estado peruano le autorizó la eutanasia tras una histórica sentencia judicial del año 2022. La psicóloga peruana de 44 años padecía de poliomiositis, una enfermedad que inflama y debilita los músculos. Murió el domingo por un procedimiento de eutanasia, informó este lunes su abogada. La Corte Suprema de Justicia de Perú confirmó en 2022 la sentencia de primera instancia que permitió que un médico de la Seguridad Social le quitara la vida cuando Estrada lo deseara sin que eso acarreara consecuencias legales para el médico. Y al menos cuatro personas murieron y diez se encuentran desaparecidas luego de cinco días de lluvias torrenciales en el sur de China. Más de 100 mil personas han sido evacuadas debido a las inundaciones y deslizamientos de tierra en la provincia de Guangdong. La ciudad de Xinjiang es una de las más afectadas y según los científicos, las inusuales inundaciones no vistas en un siglo en esta poblada región se deben al cambio climático. Estas imágenes captan el momento en el que un puente colapsa debido a las inundaciones en la provincia china de Guangdong. Este video grabado durante el día ofrece una clara imagen de los daños. En otra ciudad, una calle se convirtió en un río embravecido que acabó arrastrando un auto y otros objetos de gran tamaño. Varios días de intensas lluvias inundaron la provincia china destruyendo casas, tierras de cultivo y negocios. Los equipos de rescate han trabajado a contrarreloj para evacuar a los afectados por el diluvio. Cientos de estudiantes quedaron atrapados en sus dormitorios hasta que llegó ayuda para ponerlos a salvo. También se desplegaron helicópteros para asistir a la población afectada por los deslizamientos y trasladar a los heridos. En Guangdong son frecuentes las inundaciones de verano, pero este año comenzaron mucho antes de lo habitual. Las precipitaciones ya han marcado récords en abril en muchas zonas de la provincia. La región densamente poblada está situada en el delta del río Perla y es el corazón manufacturero de China. Las barreras anti-inundaciones no son suficientes para afrontar los fenómenos climáticos extremos que, según los científicos, se están volviendo más intensos e impredecibles debido al calentamiento global. Y antes de irnos, un barco velero francés que llevará la llama olímpica de Grecia a Francia con motivo de los Juegos Olímpicos de París fue recibido en Atenas con una ceremonia musical. El Belém es un antiguo carguero construido en 1896, el mismo año en el que se celebraron en Grecia los primeros Juegos Olímpicos de la era moderna. Es uno de los pocos veleros de este tipo aún aptos para navegar. Este sábado, zarpará del puerto del Pireo para llevar la llama olímpica a la ciudad francesa de Marsella, cruzando el Mediterráneo. Y con esto despedimos esta edición de DW Noticias, no sin antes recordarles que pueden mantenerse al tanto de la actualidad en DW.com y en nuestras redes sociales buscando DW Español. Soy Javier Arguedas junto a todo el equipo. Hasta la próxima y que la pasen bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!